Cierro mis ojos para que tú no sientas ningún miedo Yo cierro mis ojos para escuchar tu voz diciendo amor Para que digas, oí de verdad lo mucho que tú a mí me quieres Para que creas, para que pienses, escucho yo Yo cierro mis ojos para que tú me quieras libremente Para que tú me mires si no te enteres y puedas darme tu amor Cierro mis ojos para que besen mis manos y mis pies Para que corran tus dedos por mi piel Si yo ni te veré, si yo ni te veré Puedes hacer lo que quieras conmigo Y te miraré, yo no te miraré Hasta que tú, tú me lo pidas, mi amor Amor, tu pelo alborotado Que me huele a tierra y me huele a mar Y al viento, pues, ha logrado Tu peinado desatado Amor en la tarde de verano Tu pequeño corazón Cuando se escapa de mi mano Como alegre gorrío Yo amo la luz que hay en tu mirada Amo tus labios de clave Amo mi vida más que a nada La caricia de tu piel Amo tu sombra y la mía Amo tu sombra y la mía Parezcan un sol Frente... Frente... Frente al mar de la daía Roja allí de atardecer, yo amo tu risa, también tu llanto Yo no sé por qué, pero es así, nadie en la vida te quiso tanto Como yo, como yo te quiero A ti A ti A ti Se comiera como él se comía el ganado Yo no sé por qué, pero es así, nadie en la vida te quiso tanto Yo no sé por qué, pero es así, nadie en la vida te quiso tanto Yo no sé por qué, pero es así, nadie en la vida te quiso tanto No sé por qué, pero es así, nadie en la vida te quiso tanto Somos un sueño que busca la noche Para olvidarse del mundo del tiempo y de todo Yo no sé por qué, pero es así, nadie en la vida te quiso tanto Yo no sé por qué, pero es así, nadie en la vida te quiso tanto Pero, pero a mí, pero a mí que me importa la vida, con esta separación Yo no sé por qué, pero es así, nadie en la vida te quiso tanto Yo no sé por qué, pero es así, nadie en la vida te quiso tanto Yo no sé por qué, pero es así, nadie en la vida te quiso tanto Yo no sé por qué, pero es así, nadie en la vida te quiso tanto Y se van del lugar, de aquella ciudad donde vivieron siempre. Los amantes se van, contentos se van, rincón de la tierra. Da lo mismo el lugar, que importa el lugar mientras vivan tan cerca. Los amantes se marchan, porque nadie perdona. Que se quiera en la ciencia, adoran así como ellos se adoran. Cada día comienza en un nuevo vidrio. Cada día terminan un gran amor. Juntos van porque quieren mañana y tarde. No hay cadenas que obliguen a los amantes. Cada día comienza en un nuevo vidrio. Cada día terminan un gran amor. Juntos van porque quieren mañana y tarde. No hay cadenas que obliguen a los amantes. Los amantes jamás pudieron guardar un recuerdo de moda. Nadie tuvo que hacer de amigo y de juez y brindar por la novia. Los amantes jamás pudieron guardar un recuerdo de moda. Los amantes no juran un amor para siempre. El amor es amor y no obligación, como piensa la gente. Cada día comienza en un nuevo vidrio. Cada día terminan un nuevo vidrio. El amor es amor y no obligación, como piensa la gente. Muy juntos van porque quieren mañana y tarde. No hay cadenas que obliguen a los amantes. Solo les une el amor. Cuando tenga mil años, cuando tenga mil años, cuando tenga mil años. Yo aprenderé a tener más cuidado con el amor. A tener más cuidado con el amor. Con el amor. Con el amor. Con el amor. Y con el amor. Cuando haya vivido. Cuando haya sufrido, cuando haya perdido mil veces más, es posible que empiece a saber de amor, es posible que empiece a saber de amor, un poco más, un poco más. Todos pretenden saber, todos pretenden hablar, y nadie entiende, nadie, no sabe nadie lo que es amor, unos dirán que es azul. Otros que es algo inferno, y nadie, no entiende, nadie, no sabe nadie lo que es amor. Cuando tenga mil años, cuando tenga mil años. Cuando tenga mil años, caminaré, y tan solo mirando, conquistaré, y tan solo mirando, conquistaré a la mujer. Cuando haya vivido, cuando haya sufrido. Cuando tenga mil años, descubriré, la manera más fácil para triunfar. La manera más fácil para triunfar. En el amor. 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 Gracias.